Vámonos a la información porque a partir de hoy en México van a bajar las temperaturas hasta 10 bajo cero grados Celsius por el frente frío número 9 y una masa de aire polar proveniente de Estados Unidos. Las entidades afectadas serán Chihuahua, Durango, Estado de México y Ciudad de México. También Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Se pronostica niebla en estos estados por las zonas altas principalmente y también además de esto las bajas temperaturas se mantendrán durante el fin de semana. Se espera la entrada de los frentes fríos 10 y 11. El meteorológico dice que entrarían ambos desde mañana viernes. El primero por la zona noroeste del país mientras que el frente frío 11 llegaría por el norte de México. Así que pues a tomar precauciones. En Estados Unidos el noroeste en zonas como Washington, Idaho, Oregon se espera una temperatura máxima de nueve grados y una mínima de uno. Ya las temperaturas se están empezando a bajar en esa zona de la Unión Americana. En el norte se prevén lluvias en Montana mientras que en estados como Dakota y Minnesota estará el día nublado con máximas de 10 y podrían bajar hasta menos 5. En el noreste se esperan lluvias en los estados de Michigan y Illinois con temperaturas máximas de 15 mínimas de un grado. En el sur sureste en Alabama, Georgia, Carolina del Sur se prevé un día nublado con máximas de 26 mínimas de 8. Se prevén fuertes lluvias en Florida. Atención Florida. En el suroeste habrá temperaturas máximas de 23 todavía templadas tirándole un poquito. Templadas, templadas las temperaturas 23 pero bajan hasta los 6 en algunas zonas. Se esperan fuertes lluvias en California, Arizona y Nuevo México. En el centro Colorado, Kansas, se esperan que las temperaturas lleguen a los 3 grados y la máxima 19 y se prevén lluvias en Missouri y en Utah.